El incendio declarado el lunes en el término municipal de Bejís ha calcinado ya 13.100 hectáreas y pese a que quedan pocas llamas gracias a las lluvias de esta madrugada, continúan preocupando las zonas calientes donde el fuego sigue latente, según ha explicado el presidente de la Generalitat, Chimopú. En Bejís, no obstante, la situación es peor pese a la mejoría que han supuesto las lluvias. De hecho, hay 34 efectivos aéreos preparados para atacar el fuego este jueves y efectivos de la UME, que ahora mismo están trabajando en Valdebo y podrían desplazarse a Bejís a lo largo de la jornada. Tras las lluvias de ayer por la noche, las autoridades han decretado el desconfinamiento de Viver, que permanecía confinado desde el pasado martes, aunque han solicitado precaución a los vecinos y vecinas. Sin embargo, el puesto de mando avanzado del incendio de Bejís ha decidido confinar a la población de Alcublas por el avance del incendio en su flanco sur, cancelando el acceso al santuario de la Cueva Santa entre Alcublas y Altura. La consellera de Justicia Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha declarado que el incendio de Valdebo todavía no se puede dar por estabilizado, ya que sigue habiendo muchos puntos calientes. La consellera ha recordado a la ciudadanía que, aunque haya menos llamas y tengamos menos focos, no significa que la zona sea segura e insta a la población a mantener la calma. Pueden generar un gran riesgo para la vida y la integridad física de las personas, así que pedimos a todos los vecinos, a las vecinas, a los turistas que no hagan turismo para visitar la situación. Además de prudencia en el Alto Palancia, se ha pedido que se mantenga también la vigilancia en el resto del territorio y ha indicado que solo ayer se sufocaron entre 10 y 15 con actos de incendio en Castellón debido a los rayos. De hecho, el presidente de la Generalitat ha indicado la preocupación sobre las tormentas que cayeron anoche sobre el territorio, que dejaron más de 1.800 rayos. Además, ha indicado que los incendios declarados ayer en Valdealbaida y Almaestrat continúan activos.